Porque tu amor es mi espiña No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si yo pudiera algún día remontarme a las estrellas Conmigo te llevarías a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, sigue la corriente y quiéreme más Que si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar Si esto es escandaloso, es más vergonzoso no saber amar